cocinamos a fuego lento alubias con butifarra y setas los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información lo primero que tenemos que hacer es poner en remojo las alubias de 10 a 12 horas una vez que haya pasado este tiempo la pasamos a nuestra olla croco simplemente tenéis que ponerla del agua que está en remojo a nuestra olla pero sin el agua a mí me gusta pinchar un poco la butifarra para que así le entre todos los ingredientes y también suelte su jugo ya sólo queda poner todos los ingredientes dentro de la olla los pimientos la cebolla el tomate y los ajos lo hemos pelado lavado y puesto dentro como veis yo lo pongo entero porque luego lo saco una hora antes para batirlo le ponemos la hoja de laurel el pimentón dulce el colorante alimenticio le ponemos también un poco de sal aunque luego lo probaremos a ver qué tal si hace falta no echarle un poco más y como no nuestra butifarra le añadimos el agua pero como veis yo no lo cubro porque siempre suelta la verdura la butifarra algún jugo y no quiero que se quede caldoso una hora antes de terminar nuestras alubias en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y hacemos nuestras setas variadas no hace falta hacerlo mucho con que le deis un par de vueltas es suficiente yo le he puesto varias setas variadas pero ya esto al gusto de cada uno si queréis ponerle solamente una le ponéis una o simplemente creéis ponerle champiñones por ejemplo o champiñones por telos por tobello quedaría muy rico cuando ya sólo quede una hora para terminar de hacer nuestras alubias sacamos todas las verduras tomate ajo pimiento y lo trituramos todo muy muy bien cuando lo tengamos todo dentro tapamos ponemos a temperatura alta y una vez que falte una hora antes de terminar de la cocción de las alubias abrimos echamos nuestras setas las verduras que hemos triturado y la butifarra que la hemos sacado y cortado en trocitos lo mezclamos todo muy bien y dejamos esta última hora y ya lo tenemos listo y faltándole una hora todavía ya se ve lo rica que están estas alubias con setas y butifarra ya sólo queda apartar en el plato acompañarlo de un rico pan y como no empezar metiendo esa cuchara si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información y no 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 ¡Gracias!